En el Narcovideó también hablan de reuniones con Xiomara Castro, Mel Zelaya y la muerte Landa Verde. El video de 34 minutos que difundió el portal de investigación Inside Crime, en el que exponen una reunión de Carlos Zelaya con Narcs, por ejemplo el alcalde de Tecoué Colón, Adán Funes recuerda una reunión en la que estuvo presente la presidenta Xiomara Castro y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales. En la grabación Devis Rivera El Cachiro, asegura que tiene esperanzas en Mel Zelaya y en el anuncio de la creación del Partido Libre en ese entonces, porque de lo contrario sería más difícil operar, aquí lo que nos puede ayudar es que esta gente gane. Ramón Mata, Valdurraga y Carlos Lobo también recapitularon sobre la muerte del periodista Alfredo Landa Verde en 2011, sin embargo ambos niegan haber cometido el crimen, pese a que se les señaló responsables. De Ramírez del Cid dicen todo lo que hace y después dice y muy claro el hijo de Ramón Mata le pagó 800 mil y Ramírez del Cid le pagó a un sargento 400 mil para que eliminaran a Landa Verde. Este es otro de los fragmentos del video completo publicado por el periodista Jeff Ernst, donde se menciona el nombre de la presidenta Xiomara Castro. Según la plática, la mandataria estuvo presente junto a su esposo Manuel Zelaya Rosales en una reunión. ¿Te acuerdas que un día nos reunimos con el que usted no estaba ahí? Cuando vino Mérdiz, mi hermana, a todos, yo, que me llevaron a los candidatos alcalde que quería, a todos, y le dio a los candidatos a mi mamá. Dice, miro, perdón, porque yo estoy quebrado, yo no tengo nada de billetes. ¿Quién puta va a querer seguir? Unos putas que han acabado. Nadie, le van a la fija con otro candidato. En el video, previo a la llegada del exsecretario de la Junta Directiva del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, a la reunión, Davis Leónel Rivera expresa sus esperanzas en Mel Zelaya y en el anuncio de la creación del entonces nuevo Partido Libre. Durante la plática, don H. aseguró haberle entregado a Manuel Zelaya Rosales los papeles de una de sus propiedades. En otro fragmento de la grabación, los narcotes expresaron sus dudas por el apoyo que recibirían tras la entrega de 13 millones de lempiras al comandante y coincidieron en la necesidad de ayudarles a llegar al poder para de la misma forma recibir protección. Durante la reunión, los narcos se mostraron inquietos por la notoriedad que estaban tomando y evidenciaron su preocupación por sufrir el mismo destino del gato negro, un capo que aseguran en el video fue asesorado por Oscar Álvarez. En la grabación también hacen referencia a Alfredo Landaverde. Ramón Matahualdo Raga y Carlos Lobo dicen que se les achaca y la asesinó, pero ellos se desvinculan del crimen. Matahualdo Raga confió durante la reunión que la acusación en su contra en el caso de Landaverde incluso le provocó un infarto y que el encontrarse en Colombia lo salvó porque de lo contrario le hubieran echado mano. No voy a parar ninguna extradición. Justicia es justicia. Joel Zelaya. El fiscal general del Ministerio Público Joel Zelaya reiteró este miércoles que no va a parar ninguna extradición luego que el gobierno reveló más de 30 casos de narcopolítica en cadena nacional en Honduras. Zelaya indicó que pedirá el video de manera oficial para poder dar su opinión, a la vez dijo que no le temblará la mano a la hora de tomar decisiones y que no va a parar ninguna extradición. No vamos a parar ninguna extradición. Justicia es justicia, enfatizó Zelaya. Aquí no vamos a seguir por temas políticos, vamos a seguir políticos corruptos. José Manuel Zelaya también tendría que comparecer ante el Ministerio Público luego de ser mencionado en el video grabado por Narcs. Joel Zelaya indicó que el tema del tratado de extradición es un tema político que no le corresponde al Ministerio Público de Honduras. Al fiscal general no le tiembla la mano. Y vuelvo a repetirle al pueblo hondureño y lo hago desde Ceiba. No voy a parar ninguna extradición. Sépanlo. Eso lo dije el 6 de agosto y lo repito. Lo único que tengo es mi familia y mi apellido y yo voy a cuidar lo que siempre digo porque hay que tener congruencia. Pero después de tres meses ya no se va a poder extraditar. Ese es un tema político. Como fiscal general no me corresponde la extradición. Ese es un tema aparte de la persecución penal que lleva el fiscal general. Ahora Carlos Zelaya se presentó hace dos días. ¿Le volverá a llamar por este nuevo elemento con el video a él? Si hay que ampliar investigaciones, ¿cuántas veces tendrá que comparecer si es necesario? Las otras personas que salen en la lista que mencionó la presidenta en la cadena, ¿qué procesos investiga sobre esto? Nosotros tenemos una lista. Vamos a compararla. Porque si ustedes ven, nosotros ya hemos dado una lista y hemos estado llamando a todos los mencionados. Así que voy a pedir esa lista de manera oficial para que compararla con la nuestra y ver quiénes nos hacen falta en la nuestra. O sea, nosotros no nos detenemos. Nosotros estamos citando a quien debamos citar indistintamente que sea alto funcionario. Tiene que llegar al Ministerio Público. Si bien es cierto, los altos funcionarios tienen un código que los protege, que dice que el fiscal tiene que ir a su casa o a su oficina para ser escuchado. Sé vergonzoso. Mientras alguien que roba una gallina se le gira a orden de captura porque un alto dignatario como nosotros no se le va a ir a orden de captura o no se le va a citar. Eso es justicia. Y esa es la que queremos. Justicia para todos. Todos nosotros sabemos que en este país no hay justicia. Y a eso es lo que queremos llegar al fondo que tengamos que llegar. ¿El expresidente de la República, Manuel Zelaya de Rosales, va a ser llamado? También va a comparecer. Es que no tengan la mínima duda. Aquí hay un fiscal general que representa los intereses del pueblo. ¿En la lista suya está la señora Ana García Hernández, como la mencionaron ayer? Creo que sí está. Y si no está, la vamos a incluir. O sea, aquí no se trata de persecución política. Quiero que estemos seguros de eso. La próxima semana vendrán más requerimientos fiscales. Pero aquí no vamos a perseguir por temas políticos. Vamos a perseguir, o sí, políticos corruptos. Los que estén involucrados tienen que estar frente a la justicia. ¿El alcalde de Tocoba también? Tiene que desolitar. ¿Existe el listado de Libres, así como el Partido Nacional de Liberales? Ustedes han visto el listado. Y aquí nadie puede esconder una realidad. Ustedes han visto el listado y ustedes tendrán que hacer las apreciaciones porque yo no tengo por qué meterme al censo de cada persona y a qué partido pertenece. Justicia es justicia.